Aquí hay algo, aquí hay algo Dani, no puede ser Mira, si da como calambre A la de una, no lo toco yo, vale A la de dos Y a la de tres ¿Lo has hecho ya? ¿Nos ves bien? No, no lo ha hecho, no nos puedes ver A ver, corre, suscríbete Dale like y activa la campanita ¡Ahora sí! Venga Daniela Baby Pink Chicos, es que mirad esto Qué raro es Pero es que tiene... ¡Dani, no lo toques! ¿Daniela? Pero, ¿qué ha pasado? Lo he tocado y ha como desaparecido Y ahora es lo que hago, Dani ¿Qué hago? Ya sé Voy a tener que tocarlo No os podéis imaginar Lo raro que fue lo que nos pasó ayer De verdad Fue increíble Es que es lo más raro que yo he vivido en mi vida Lo peor es que no se grabó nuestra vuelta Porque después de desaparecer Porque desaparecimos ahí mismo Es que desaparecimos Es que yo te vi a ti desaparecer Es que todavía estoy que no me lo creo Bueno, pues volvimos Pero no se grabó nuestra vuelta Porque volvimos aquí En la puerta de casa ¿Vale? Así que mira Como no se grabó Porque tampoco sabemos muy bien Pero como dos horas estuvimos y no sabemos dónde ¿Vale? Ah, os voy a enseñar algo ¿Vale? Sí Aparecimos con esto ¿Veis? Mirad Es que ahora que te has rascado me he acordado Porque mirad Yo tengo otro Igual El mío está ahí ¿Veis? Es igual que el de Daniela Es que son iguales Ahí Vale Pero no se quita No, no se quita O sea No se quita Hemos colocado Es como un tatuaje Es como un tatuaje Pero es que No nos duele Pero sí Yo me di cuenta Porque Daniela se empezó a rascar Y a mí también me estaba como picando Y ya la miré Y digo Y esto Y ya me miré yo Y no entendemos tampoco Lo que significa Es que Es que son muchas cosas raras Las que nos han pasado Ah Y ahora Os vamos a enseñar Cómo apareció Aquella zona Porque no es igual Que cómo la dejamos nosotras Es que ha cambiado O sea Que hay alguien también Es que no sabemos Mira Vamos a enseñárselo Vamos a enseñárselo A ver A ver Recordáis que estaba aquí Pues mirad cómo está ahora ¿Veis? Es que Ha cambiado Otra vez ha cambiado Mirad Aquí estaba la cerradura Y ya no está Ya Hay un montón de polvo Hay Mucho más polvo Que la vez anterior ¿A que sí Daniela? Entonces no sabemos Lo que ha pasado Mientras que estábamos fuera Pero creemos Que nos lo han vuelto a cambiar Sí Y a ver Yo no entiendo una cosa Daniela Nos dijo la experta Que era como un mensaje Que teníamos que ayudar Que nos estaban dando Y no somos capaces De saber Ya Vale O sea Solo me parece Que cada vez se complica Esto un poco más Mamá ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido en el salón? ¿A que sí? Tenemos que hacer un ritual o algo Sí Daniela Yo creo que lo mejor Es que volvamos a hacer rituales Sí Ahí en la entrada Para que se vaya Y vamos a hacer Que se ve ese ruido ¿Vale? Yo creo que sí Que volvamos a hacer los rituales Que se vaya Vamos a ver primero Mirar, mirar Pero ¿Y esto qué significa Daniela? No lo sé Tiene que tener algún traductor O algo, ¿no? Sí Mamá ¿Vais a alucinar? Con lo que acaba de aparecer Ahí Vamos, Daniela Vamos A ver Mirar Esto Ha aparecido de repente Aquí en el suelo ¿Vale? Es muy parecido Al que ha aparecido Donde el cuadro ¿Veis? Es súper parecido Pero ¿Qué significa? Pero es que Es que no lo sé Daniela Es que yo este idioma No lo he visto en mi vida Es que Es que no lo sé A ver Nosotras hemos dicho Que queremos ayudarle Pero nos es totalmente imposible ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé Daniela Para mí esto es súper extraño Mamá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si A lo mejor no lo sé A lo mejor Ya sé Daniela Quiere que le ayudemos ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Cómo te puedo? Mamá ¿Qué ha sido eso? Daniela viene de allí Ya al fondo Sí mamá El ruido viene Ha venido el ruido Como de la pared Os lo prometo Que ha salido el ruido De la pared Creo que tenemos Que ir allí Daniela Vamos A ver El ruido Ha venido Como de aquí ¿A que sí Daniela? A ver Aquí es donde pasa todo Yo lo que creo Es que el espíritu Fantasma O lo que sea Está ahí encerrado Está como aquí encerrado Pero a ver Si él nos deja Estos mensajes Justo aquí debe de ser Para que le podamos ayudar Daniela Pero Pero yo no sé Cómo hacerlo Yo creo que Mira voy a coger la cámara La voy a acercar Para que Me ha dado como algo Daniela Aquí hay algo Ahí hay algo mamá No lo toque Está dando Vale Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué hay algo? Daniela No puede ser Mira Se da como caramba Es Es otra vez Mirad Ha vuelto a aparecer La cerradura Ha aparecido Enterrada aquí A lo mejor Vamos a ver Claro Las puertas Tú para salir De cualquier sitio Lo tienes que hacer Pero una puerta Y las puertas Tienen cerraduras Claro ¿Tú crees que Pero y dónde la ponemos? Aquí Aquí Ay madre mía Daniela Puede que esta sea La clave Y ella Salga Vamos a hacerlo ¿Vale? Dani juntas Dame la mano Dame la mano Preparada A ver Así 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 Una Dos Y tres ¡Ah! ¡Cerad! ¿Y ese ruido? ¡No sé! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí me va a hacer lavar Vamos El ruido Como os hemos dicho Venía de aquí Y mirad Ni lo hemos tocado Para que lo veáis Ya ¿Vale? Coge las Daniela A ver Hemos puesto la cerradura Sí Allí Y en esa cerradura Han vuelto a aparecer Otras dos ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí Mirad Lo mismo Lo mismo Entonces a ver Daniela Tenemos cuatro De estas Más esto Y tenemos que conseguir Descifrar el mensaje Dani Entonces Vamos a sentarnos Vamos a intentarlo Vamos a buscar el ordenador El libro En todo En todo lo que se nos ocurra Y venga Vamos a conseguir Descifrar el mensaje ¿Vale Daniela? Venga Vamos A ver Llevamos aquí ya Como dos horas ¿Vale? Hemos buscado en internet Por más que Tenemos todo Las cuatro piezas ¿Vale? Son cuatro papeles Que no hay Dos símbolos En estos papeles Que sean iguales Y luego tenemos Decíamos que a lo mejor Alguno de estos símbolos Pues correspondía con esto Pero nada Nada Entonces hemos llamado A la experta Le hemos hecho fotos Que yo pienso Daniela De verdad Que la experta Cada vez es menos experta Ya Porque sinceramente Lo único que hace Es liarnos más Y más Y más Y es que Dani De verdad No sé Es que no ¿Qué? Esto encaja ¿Encaja? ¿Qué encaja? Mirad Encaja ¿Mamá? ¿Y estos? Ay madre mía Daniela Daniela ¿Encajan? Pero nos falta Como algo aquí Falta algo A ver Porque aquí no van Esto no No, no Dani Nos falta algo ¿Y dónde podemos buscar? ¿Qué? En la arena Esa especie Que está allí En el polvo Sí En el polvo Estaba esto A lo mejor Daniela A lo mejor Está la solución Para todo Vamos Corre Corre A ver Daniela Vamos a ver Tenemos que intentar Encontrar aquí algo ¿Vale? Tú No lo toques Porque antes A mí me daba Como calambres ¿Vale? No Prefiero que tú Tampoco lo toques Espérate aquí Mamá Pero que espere aquí Daniela ¿Qué se te ha ocurrido? Pero A ver Dani A ver lo que se te ha ocurrido Ahí está Tenemos seguro Que aquí hay algo más Escondido Y conseguimos Mamá No lo toques ¿Vale? ¿Vale? Vale Daniela Que susto me has dado Mira Toma Con esto Con los papeles Dani con mucho cuidado Yo tengo aquí Vamos a ver Os imagináis que sí que encontramos aquí algo Es que es lo único que se me ha ocurrido Mamá No toques No toques Hay otra cosa Sí A ver Con cuidado No me lo creo Dani Es otro Esos papelitos A ver A ver Mamá Es igual que nuestro símbolo Mira Es igual que los símbolos que tenemos Mira Es el mismo ¿Lo veis bien? Dani Creo que esto va a encajar Creo que sí Vamos 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 a ver Daniela Tenemos Tenemos que conseguir hacer esto A ver Vamos a ver ¿Veis? Aquí está Sí Es el mismo símbolo que el nuestro Y tiene que No, Daniela No encaja No encaja No es la misma figura ¿Y qué hacemos, Dani? No lo sé Dale la vuelta ¿Cómo que le da la vuelta? Sí, dale la vuelta ¿Con los símbolos para abajo? Sí ¿Tú crees? No sé ¡Oh! Sí, Dani Caja A ver Lo vamos a poner Lo vamos a poner Juntas ¿Vale? A la de una No, no lo toco yo ¿Vale? A la de dos Y a la de tres Daniela Esto es rarísimo ¿Qué hacemos aquí? No lo sé Mira aquello ¿Qué es eso? No lo sé, Daniela Pero vamos a verlo A ver si por fin Conseguimos saber ¿Qué está pasando? Dani Dani Con cuidado ¿Vale? Con mucho cuidado ¿Qué es esto? Esto es una caja Mira Espera que la voy a enseñar Mira Mirar ¡Oh! Dani Esto tiene muchos ¡Oh! Dani Tiene muchos puntos Muchas rayas Como los símbolos A lo mejor aquí está dentro La solución Dani Vamos a mirar ¿Vale? ¡Oh! Daniela Mejor vámonos No me lo puedo creer Vámonos Sola 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 Más A Más 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 Histórica H read Adiós Más Te Adiós Más ¡Suscríbete!